y pedro seros aquí traes un nuevo video para el canal y un vídeo más y demasiado objeto para toda la banda y hermano te muestro cómo funcionan todos los eventos de esta agenda semanal 8 de junio del 2021 gente te traigo todos los objetos en full hd para que seas el primero de tu escuadra y veas cómo se ven en el juego hermano así que ojito con nuestro nombre pero que la que deja tu hermoso rico le activa la campanita y por favor suscrita al canal de youtube crack y te invito a que me decías en la página oficial de facebook la cual te dejo en un comentario fijado en este vídeo para que bailes piques y mesías cree que ojo con eso hermano es si tanto rollo pues vamos a comenzar hermano un hermano esta agenda semanal está un poquito en la quiebra hermano porque comienza con miércoles con descuento océano depredador esta tablita que viene con temática del día de verano hermano pero bueno no está nada mal hermano porque continuación te va a mostrar lo más importante que se vino en esta agenda semana que sé que te va a gustar vienen muchas cosas muchos descuentos hermano así que no te despegues de la pantalla que esto apenas comienza hermano drag agárrate hermano que ahora si viene lo mejor de esta agenda semanal tenemos lo que es el día jueves la nueva diamante royal gente paquete casca no es gente que no sé qué tú qué piensas hermano pero la verdad para que sea un paquete que viene con tickets de diamante el cual muchos están juntando tickets de diamante porque la verdad pura porquería ha venido últimamente en las diamantes royal gente ojo con eso hermano yo tengo bastante tickets para sacar siempre los objetos los paquetes más buenos que vengan lo que es la diamante real hermano espero todo lo mismo porque gente en su ocasión vamos a necesitar muchos tickets para sacar este paquetito gente que viene prácticamente gratis crack porque viene con tickets de diamante royal hermano hit hermanos y hermano debería darse la rifo con este paquete no no quiero que comentes en la caja de comentarios qué te parece este paquete que viene hermano para el día jueves y quiero que comentes si te gustaría que hagan hacía sacando ese tipo de temática gente con cosas buenas hermano y quiero recalcar que este paquete es femenino femenino no masculino hermano con eso no te me espantes hermano masculino el cual no le va a hacer lo que es a la personaje femenina sino únicamente el masculino no hay para recalcar gente de verdad está muy bueno así que gente deja tu like y vienen muchas cosas en este vídeo hermano deja tu like y hermano agárrate que veras y viene lo más interesante de esta agenda semanal el día viernes en lo que es el evento de tiendas de nivel crack y tenemos el objeto de colaboración número 2 hermano eso te vamos a la de su objeto de colaboración tranquilos vamos a la primera mente de las tiendas de nivel hermano el cual está llegando en el evento de tiendas de nivel como llegó el aspecto de la bestia gente rosada y lo que a la mochila rosada de dragón gente así igualito obviamente que aquí el premio secundario de mochila de dragón sería lo que se le monte y el aspecto principal pues sería lo que es el aspecto este del verano no que de hecho la parte femenina es la que están regalando ahorita por el evento de compartir gana gente ese aspecto ahora está muy muy bonito gente muy completo crack y recuerda que este evento hermano está un poquito carito en diamantes hermano pero no está difícil de conseguir el aspecto principal que está así que no te preocupes hermano que va a estar fácil prácticamente ahora y si no tienes ese mote hermano pero obvio que van a ser dos regalos por una gente en mi caso ya tengo la moto así que no me emociona tanto en la motrición únicamente lo que es el aspecto del hombre gente vean este hermano quiero que vean este aspecto crack si no les gusta gran están locos de verdad yo me tengo que sacar sí o sí lo veo muy completo gente la parte del pelo con el sombrero gente me gustó mucho gente el torso hermano ojo con ese show hermanos nada está nada más de armando y vean esas chancletas hermano muy completo este aspecto gente me gusta hermano me gustó lo tengo que tener entre mi colección gente comenten acá de comentarios qué piensas de este aspecto ahora vamos a hablar de la objeto de colaboración gente de este día de viernes también hermano tiente hablando del objeto de colaboración del día de viernes hermano a mí se me hace que va a ser este hermano que tenemos en pantalla porque cada vez sale el evento de recarga de misilaren hermano pues ahora falta lo que es el aspecto pues para que puedas ponerte en traje no ya está el coche falta algún paquetito de ropa gente empieza y este hermano no yo considero que va a ser este gran no sé que tú que piensas que era porque lo que es la colaboración de street fighter gente pues todavía va a llegar casi casi a finales de mes o medio de mes pero bueno es una pequeña teoría que te doy ojalá así sea este hermano porque la verdad igual está muy bueno ese paquete hermano gente se puede el día de viernes a buenísimo crack y cracks el día sábado teníamos lo que es un pequeño descuento hermano del incubador actual de las mp hermano el cual pues bueno porque un poco de relleno no recuerda que este descuento siempre llegan con ella se va a acabar el incubador agente en este caso pues aquí está hermano el descuento pertinente de ese incubador a que en mi caso estuvo muy bonito hermano hecho tengo la verdad está muy coqueta gente pero bueno ahí es hermano eso por el día sábado al día lunes porque el domingo no hay nada ya se lo saben crack y bueno gente recuerda que también cuando va acá un incubador además del descuento gente siempre lleva un evento de recarga o bonos de recarga como tú quieres decirlo donde recargan un solo diamante no te puede dar un pergamino hermano así que lo que esperan mayormente este evento de recarga que hace al final de todas las incubadoras pues ya pueden completar sus pergaminos y saca el arma que querían no por 3 no diamantes más tickets gente y por 5 diamantes una piel evolutiva y más tickets no muy bueno gente siempre aprovecha este evento de recarga lo que la verdad tiene muchas cosas que te pueden ayudar en un futuro hermano recuerda que también los zafiros azules aplicarían para intercambiar lo que son pergaminos antiguos por en cubrenos de incubadoras actuales crack y bueno gente para terminar esta agenda semanal que está muy buena me parece hermano tenemos lo que es este evento que era que de primeramente te digo que no tengo todavía conocimiento gente ya estoy indagando y nada gente no sabe todavía nada de este evento de legión de revolución armando pero quiero decirte que todos estos aspectos ya lo tengo menos el hambruna creo que se llama hambruna no el amarillo no recuerdo cómo se llamó la no se desean por una por ahí la verdad no recuerdo pero ya todos los malos tengo hermano así que únicamente esperaría lo que es por la hambruna así es que si se llama si me equivoco no lo comentan acá de comentarios el aspecto amarillo monstruo no hay que regalar un de pelo amarillo en el otro que es con porque ya un monstruo no sé pero bueno gente ese sería lo que estaría llegando para el día martes hermano seguramente van a salir en descuentos o algo va a salir gente ya que son aspectos antiguos hermano el cual llegan pues para sacar con diamantes porque gratis no lo creo que la que hace que pendiente con ese hermano y que creen que era que ya con el vídeo hermano pues no gente trae un pequeño regalito para las personas que son fieles 100% al canal y siempre se quedan al final de todos los vídeos trabajando y no lo adelantan en la gente traigo en exclusiva porque no estoy en ningún otro lado ni una red social el fácil de completo hermano del mes de agosto gente una locura este pase el trono y te lo muestro aquí en exclusiva para ti vamos a conseguir skin de coche hermano que no está nada mal hermano ese perfil igual bueno la primera es quien de mujer mano de lo que es la parte de las camisas que nunca utiliza y está en tu inventario que van a ir camisita del hombre pasable gente está pasablita me gusta porque no porque la primera esquina femenina más masculina decir alguna temática diferente gente de espantapájaros creo que la verdad gente me gusta el color me gusta la dinámica me gusta la temática crack porque siento que es algo diferente a la normal gente quiero que puedes comentar en la caja comentario si en ese momento que piensa de esa temática gente hubiera gusto o gente con él con skin de la curativa hermano nada mal hermano pero me ha gustado que las aquí gente para septiembre día de los muertos hermano este espacio élite gente ojito con la mochila hermano no me gusta tanto mano pero bueno está bien otro perfil gente gente ojo con ese skin de machete hermano ya de no se gastar de fondo mortal más perfiles el el emote hermano el emote loco no hermano ese modelo tengo que tener sí o sí crack de verdad gente está buenísimo gente otro perfil banner digo este skin de tabla gente más reciclada quien sabe que hermana como tres quien de esas para que caja de muerte hermano me gusta ok gente y la skin masculina hermano vean esto crack un loco está buenísima este skin gente de la arena se derrifo con esta me gustó a entrar a me gustó mucho el pelito de rollo gente esa temática está buena gente lara me gustó gente no sé qué piensas de que hermano bebe y comenten a que comentar que va a saber qué piensas de este skin gente de estos pases élites hermano de verdad y bueno gente de antemano gracias por el vídeo que hace hasta el final que de verdad te agradezco demasiado infinitamente crack pero gente no te voy a dejar tu hermoso auricular en que te salga antes que termine vídeo creo que eso me da mucho y tanto rollo marta van representando a mi hijo o sea que puro pinche plomo plomito